El frío no detiene al dengue. Por eso, vacía y coloca boca abajo recipientes que acumulen agua. Cambia periódicamente el agua en floreros y bebederos. Mantene desmalezados y limpios los patios, jardines y canteros. Evita el agua estancada en las alcantarillas, canales y desagües. Desecha objetos que no uses y acumule en agua. Tapá tanques y depósitos herméticamente. Las bajas temperaturas matan al mosquito pero no a la larva. Reforcemos la prevención. Sin mosquitos no hay dengue.